El Poder Judicial dictó 19 meses de prisión preventiva contra el ex miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, Iván Noguera, comprendido en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Asimismo, resolvió revocar la comparecencia con restricciones por prisión preventiva y declararlo reo con Tomás. Hace un par de días se reportó que Noguera Ramos no regresó al Perú en el plazo establecido. El Poder Judicial también ordenó su búsqueda y captura a nivel nacional e internacional. ¡Gracias!